... Comercio amplía en dos horas el cierre de los establecimientos durante el carnaval. La Asociación Rocío Jurado, la más grande, afirma que el Museo de Rocío es una realidad que solo necesita la financiación final. La Delegación de Comercio recuerda que los cortes de calles para eventos carnavalescos han de contar con autorización. Cádiz se sitúa como la provincia de Andalucía y de España con más paro con un 40,63%. El Club de Actividades Náuticas cuenta con tres nuevos jueces oficiales de regatas. La Delegación Municipal de Comercio ha publicado un decreto en el que autoriza la ampliación de dos horas en el horario de cierre de los establecimientos de hostelería de la localidad con motivo del carnaval. Según el delegado Javier Díaz, de esta manera se atiende a la solicitud de la propia Delegación de Comercio y Apertura porque se entiende que con la actual situación económica es muy importante aprovechar las épocas de mayor afluencia de público para propiciar una inyección económica para el sector y al mismo tiempo dar respuesta a la demanda de los usuarios. El Ayuntamiento se acoge a la Orden de 25 de marzo de 2002 que establece que los municipios andaluces pueden ampliar con carácter excepcional de manera expresa los horarios generales de cierre de los establecimientos públicos durante la celebración de las fiestas locales Semana Santa o Navidad. El bando estará en vigor desde hoy viernes 25 de enero hasta el próximo domingo 17 de febrero. Desde hoy 25 de enero y hasta el próximo 17 de febrero, fechas en las que se enclava nuestra fiesta grande que es el carnaval de Chipiona, desde alcaldía pues se ha emitido lo que es un bando municipal a petición de lo que son las delegaciones de comercio y apertura en la que se amplía lo que es el horario de los mismos en dos horas para todos aquellos establecimientos que quieran hacer o disponer de estas dos horas más para atender a todos los que son los visitantes y lógicamente toda la gente que disfruta de nuestro carnaval. La asociación Rocío Jurado, la más grande, a través de su portavoz Manuel Jurado, ha salido al paso de las informaciones aparecidas en prensa con referencia a la apertura del Museo de Rocío Jurado. Manuel Jurado ha querido dar a conocer la opinión de la asociación y comienza afirmando que el proyecto del museo nace del Partido Socialista de Chipiona, que sufragó el coste de convertir una de las naves Niño de Oro en museo provisional hasta que pudiera acometerse la obra del cine en la avenida de Regla, proyecto que consideran tardará mucho en llevarse a cabo debido a la actual situación económica de los ayuntamientos y demás organismos. Manuel Jurado continúa afirmando que la familia, y más concretamente Rocío Carrasco, cede a través de su tío Amador Muedano y debidamente inventariado bajo la tutela de un notario el material que poseía como heredera universal de las pertenencias de su madre, como son trajes, bustos, pianos, su Mercedes, con el que realizó la gira más grande de España, así como premios, cuadros, discos y un largo etcétera, que darían para llenar tres museos. En tercer lugar, el portavoz de la asociación señala que Amador Muedano es contratado durante cuatro meses, tiempo durante el cual la empresa Área 3 diseña el interior del museo. Manuel Jurado continúa afirmando que por cuestiones electorales al Partido Socialista de Chipiona no le es posible terminar en tiempo y forma el museo, y es con la llegada del nuevo equipo de gobierno cuando se retoma nuevamente la iniciativa del museo, cuyo interior, según afirman, se encontraba terminado y con el material en un guardarropas. El delegado de Comercio ha informado que todos los colectivos, establecimientos o particulares que precisen cortar alguna calle para los eventos de carnaval que organicen deben presentar una solicitud dirigida a la Delegación de Seguridad Ciudadana en el Registro General del Ayuntamiento en la Plaza de Andalucía. Además, a fin de que puedan llevarse a cabo todos los trámites administrativos necesarios, es conveniente que la solicitud sea presentada con la suficiente antelación. Recordarle a todas las asociaciones y establecimientos que durante nuestro carnaval realicen actos carnavalescos, que tienen que hacer una solicitud a la Delegación de Seguridad Ciudadana con los cortes de calles correspondientes, para que, lógicamente, se pueda establecer un orden público y estar informado en todo momento de las calles que van a estar cortadas y hacerlo saber, lógicamente, a todos los ciudadanos de nuestra localidad. Muchas gracias. 2012 terminó para la provincia de Cádiz con datos muy negativos en lo que al desempleo se refiere. Según los datos de la Encuesta de Población Activa en el último trimestre del año pasado, la tasa de paro se situó en el 40,63%, es decir, que 233.600 personas se encuentran en situación de desempleo en la provincia. Con este dato, Cádiz se sitúa casi 5 puntos por encima de los datos de Andalucía, con el 35,86%, siendo la provincia andaluza con más tasa de paro. También es la primera provincia española por número de parados, superando en más de 14 puntos la media nacional. Solo tres meses antes, el trimestre que acaba en septiembre, esta provincia tenía, según la EPA, 22.100 parados menos, un 10,4% menos. Pero solo un año antes, en diciembre de 2011, Cádiz tenía 31.800 desempleados menos y solo hace cuatro años, en diciembre de 2008, había 112.600 parados menos. El incremento ha sido del 93% en cuatro años. Si el dato de la tasa de paro es alarmante, lo es más aún si se divide entre hombres y mujeres. En Cádiz, la tasa de paro femenino fue al final de 45,4%, solo superada por el mismo índice registrado en Ceuta. Además, el número de activos ha descendido entre diciembre y septiembre. Hay 12.100 gaditanos menos en esas circunstancias. En el mismo sentido, llama la atención la pérdida de ocupados. Son 28.000 menos que hace justo un año. El Club de Actividades Náuticas y Deportivas de Chipiona cuenta ya con tres jueces de regatas más tras la celebración de la prueba final en las instalaciones del Centro de Tecnificación de Vela, sede de la Federación Andaluza de Vela en Puerto Sherry. El curso de oficiales territoriales de regatas, que junto al de juez territorial se venía desarrollando online desde el pasado mes de mayo e impartido por el técnico andaluz Rafael Serrano, bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela, ha sido superado por 16 alumnos. Los tres locales son Javier Mantas Valdés, José Manuel Rodríguez Vázquez y Jaime Cuesta García. En próximas fechas, la Federación Andaluza de Vela procederá a evaluar a los alumnos del curso de jueces territoriales. Previsión del tiempo para mañana, 17 grados de máxima mínima de 12, viento oeste de 20 km hora y 5% de probabilidad de lluvia. Jornadas Adicción y Familia, días 1 y 2 de febrero de 4 a 9 de la noche en el Palacio de Ferias y Exposiciones, en las naves Niño de Oro. Charlas informativas, mesa redonda, coloquios, con la participación de personas con experiencia en este tema. Organiza la Fundación Faros con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. Exposición de pinturas de Julio Ceballos, en calle Isaac Peral, esquina con calle Larga. Elección de la Perla del Carnaval 2013, viernes 25 de enero a las 10 de la noche en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Venta de entradas el miércoles 23 de enero a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Carnaval en el Colegio Virgen de Regla, sábado 26 de enero desde las 2 de la tarde. Presentación oficial de la chirigota de Crisis Boys, última actuación antes del fallo de la comparsa Encantado de la Vida, actuaciones de la chirigota en peligro de extinción y la comparsa Los que aprendieron la lección, así como la presentación sorpresa de otra chirigota local muy esperada. Degustación de arroz, sábado 26 de enero a partir de las 12 en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Organiza la Peña Motera a los Zumbaos. Tercera Gran Payá, sábado 26 a la 1 y media en el Bar Prospín, Las Tres Piedras. A las 4 de la tarde, concurso de disfraces. Primera degustación de mejillones, sábado 26 de enero a la 1 y media en el Café Bar Dolcevita, en calle Miguel de Cervantes 83. Homenaje a la Perla, Damas, Pregonera y Carnavaleros. Sábado 26 a las 8 y media en la Peña Cruz del Mar. Concurso, piropo a chipiona blanca Martín Almendral. En la Peña Cruz del Mar, el sábado 26 de enero. Inscripciones hasta el día 22 en la misma peña. Elección y coronación de la Perla Infantil y Pregón de la Plaza Vieja a cargo de Carmen Otero. Domingo 27 de enero a las 12 y media en el Patio San Luis. Organiza la Asociación de Vecinos Atlánticos Barrio. Arroz mixto y concurso de disfraces. Domingo 27 de enero a la 1 en la Plaza del Universo. Organiza la Asociación el Café de Media Tarde. Divinas Noches Carnavalescas. Noche de Carnaval en el Colegio Divina Pastora a los días 30 y 31 de enero. Venta de localidades en Oficenter. Tren de los Mayores de la Cabalgata de Carnaval 2013. Inscripciones en el centro de la tercera edad. Concurso de cumple memorial Jesús Díaz Miranda. Y segundo premio la originalidad al tipo en la interpretación del repertorio. Peña Cruz del Mar, días 1 y 2 de febrero. Inscripciones hasta el día 26 de enero en la misma peña. Peña Cruz del Mar, días 1 y 2 de febrero. Peña Cruz del Mar, días 1 y 2 de febrero. Peña Cruz del Mar, días 1 y 2 de febrero. Peña Cruz del Mar, días 1 y 2 de febrero. Peña Cruz del Mar, días 1 y 2 de febrero. Peña Cruz del Mar, días 1 y 2 de febrero. Peña Cruz del Mar, días 1 y 2 de febrero.